Defraudados de la Caja Progresa, volvieron a manifestarse en el Palacio de Gobierno. Llegaron alrededor de 100 socios a las oficinas del Gobernador y donde también despacha el Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López. Pero los manifestantes fueron recibidos por cerca de 50 elementos a timotines de las Fuerzas de Seguridad Pública quienes estaban resguardando el Palacio de Gobierno. Los que yo pude observar eran alrededor de 50, tienen como tres accesos al Palacio de Gobierno. Dos que son como las cocheras de la camioneta del Gobernador y la principal. Eran aproximadamente unos 50, pero todavía adentro había más elementos antimotines. Y bueno, la representante de los socios, Maricarmen Soria, denunció que al llegar e intentar entrar a Palacio de Gobierno para buscar una entrevista con Antonio Salvador García López, los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública la agredieron físicamente, la sometieron y la estrellaron contra la pared. Esto ocurrió hoy alrededor de... O sea, ¿ella entraba sola o entraba acompañada de otros defraudados? Ella intentaba entrar, bueno, ella iba al frente. La verdad es que yo llegué minutos después, yo llegué ya cuando ella estaba adentro, pero cuando sale, bueno, pues hace esta denuncia y asegura que todos los manifestantes ahí pudieron observar esta agresión de la que fue objeto por parte de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Y después la recibió Héctor García Cerrillo, que es el Coordinador de Asesores de la Secretaría de Gobierno, pero ella no quiso hablar con él. Y se presentó el enlace de la Secretaría de Finanzas... ¿Mario García o...? Ah, Mario García, sí. Él se presentó y fue quien dialogó con ella. Quedaron que entre miércoles y jueves de la próxima semana estarían viajando una comitiva de los socios Progresa a la Ciudad de México para hablar con su pago. Porque, bueno, mencionarte que el motivo de esta manifestación, de la manifestación del día de hoy, es que Maricarmen Soria denuncia que son, en la auditoría que se está realizando un despacho externo, está contemplando menos socios de los que originalmente resultaron defraudados por esta caja de Dolores Hidalgo. Ella menciona que la primera cifra que tuvieron sobre socios defraudados era de 11.200 personas. Después, en abril del año pasado, la representante de la Caja Progresa y entonces directora Lidia Arbizu reconocía a 5.993 socios. Pero ahora, con esta auditoría que se está haciendo, se le estaría pagando nada más parte de sus ahorros a 4.228. Entonces, ella iba para que le permitieran, como representante de los socios defraudados, revisar cómo se está realizando esta auditoría. Y, por eso, vamos a escuchar a Maricarmen Soria, quien denuncia esta agresión por parte de los elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado. ...y al llegar yo aquí, nos cerraron la puerta y yo quise ingresar para solicitar atención y un policía me aventó y me golpeó contra aquí. Quiero decir que todos vieron que me aventó aquí, ¿sí? Me agredió y gracias a que la gente vio y no alcanzamos a filmarlo, pero aquí me golpearon y me trincharon aquí. Quiero decir que qué pena, qué pena y qué tristeza que a los ciudadanos que nos venimos a manifestar y que venimos a solicitar el apoyo del gobierno, que además es algo a lo que ellos ya se habían comprometido, ¿sí? A nosotros nos agredan, a mí me agredan aquí en la puerta, a nosotros nos agredan, nos cierran las puertas y nos mandan a la fuerza pública. ¿Por qué no han llevado así para detener a Lidia Arbizu? Cuando vino, vino aquí. ¿Por qué cuando vino aquí sí la recibieron con cafecito y todo a escoger, a escoger el despacho auditor? Bueno, pues se está tensando este tema de la Caja Progresa en Dolores Hidalgo por el trato que la Secretaría de Gobierno le está dando a las diferentes partes encontradas ahí, Carmen. Así es, Arnold, y bueno, nada más comentarte que al final Soria declaró que seguirá con la lucha por recuperar los ahorros de los defraudados, pero que ya no pedirá justicia por el fraude cometido por la Caja, es decir, que ya no va a buscar acciones legales en contra de Lidia Arbizu y de todas las personas que estuvieron involucradas en este fraude a los ciudadanos. Los ahorradores. Ajá, los ahorradores, porque ya no confían en las instituciones, no confían en el gobierno del Estado y bueno, así fue como terminó esta manifestación. Habrá que esperar la próxima semana qué respuesta les dar en FIPAGO sobre sus ahorros, que hay que recordar solamente se les va a pagar el 70% de lo que tenían ahorrado y esto hasta un monto de ciento y tantos mil, si tenían más ahorrado o no, solamente se va a tomar como referencia, no recuerdo el dato exacto, pero son un poco más de 100 mil pesos. Sí, pero ni siquiera esto se ha definido aún bien. Correcto, Carmen, muchas gracias por la información, estamos pendientes sobre todo también de lo que pasa en la Universidad de Guanajuato. Gracias, Arnold. Buenas tardes. Buenas tardes.